La vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien ¡Ay! No hay que llorar La vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar La vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que en la vida es un carnaval Y es más que yo vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar La vida es un carnaval La vida es un carnaval Y las venas se van cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar La vida es un carnaval Es más que yo vivir cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando ¡Oh! ¡Ay! No hay que llorar Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que seguir cantando Carnaval, la vida es un carnaval, hay que llorar, todos podemos cantar, carnaval, hay señores Hay que vivir cantando, carnaval, todo aquel que piense, hay que llorar, que la vida es cruel Carnaval, nunca estará solo, Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!